Una manifestación vestida de trabajador que desaparece frente a los ojos de un guardia. Un misterioso niño hallado en medio de un bosque y hasta el video de los primeros puestos que te dejará sin aliento. Quédate muy atento para ver estos registros, porque los que te acabo de mencionar son solo 3 de la decena de los mejores videos paranormales que han llegado a mi correo en este último tiempo. Así que prepárate muy bien porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos 10 videos de terror extremo absolutamente aterradores. Número 10 Iniciamos con un video bastante aterrador. Un video que nos muestra un fenómeno paranormal tan sutil que es muy difícil notarlo la primera. Veamos si eres capaz. Lo viste. La imagen corresponde a lo que una joven hacía todas las mañanas al despertarse. Su rutina consistía básicamente en grabar las travesuras de su pequeña perrita. Sin embargo, aquella mañana, la cámara captó algo más. La joven recalca que siempre estuvo sola acompañada de su mascota. No obstante, la cámara muestra algo completamente distinto. El espeluznante rostro de una mujer que por fracciones de segundo se vio expuesto como si estuviese recostada debajo de aquella manta. Algo que la joven no notó hasta que vio la repetición. ¿Se tratará esto de una entidad espiritual? Dime qué es lo que crees tú. Número 9 La imagen que verás a continuación, para algunos es quizás la comprobación de que vivimos con otras realidades interdimensionales. Sé que suena loco, pero presta atención. Mira estas imágenes. ¿Qué significa esto para ti? La imagen que verás a continuación, para algunos es quizás la comprobación de que vivimos con otras realidades interdimensionales. En los comentarios de los videos aseguran que parecieran ser personas arriba de una nave gigante en el cielo. ¿Puedes negar esto? ¿Qué dice tu negación lógica? Parece la cima de un edificio, un elemento cristalino con un montón de seres saludando desde arriba. Nota. Tiene hasta luces en su parte inferior. Este video me recuerda a un caso muy documentado de la ufología que ocurrió en Papúa, Nueva Guinea, en el año 1959. En Boyanay, se estaba llevando a cabo una evangelización. El reverendo encargado, junto con otros 38 testigos, notaron una luz brillante en el cielo. Emitía una fuerte luz azul. Todos los religiosos observaron algo que aseguran, estaba fuera de toda escritura sagrada. Dentro de la nave habían personas. Podrá ser que esta situación se haya vuelto a repetir aquí. Este metraje ha generado un sinnúmero de reacciones y comentarios de todo tipo. Desde un portal que nos permite ver a otra realidad. La visita de seres de otros mundos. Hasta la presencia de birmanas. O también llamadas ciudades flotantes. Teorías e hipótesis que claramente, están muy lejos de ser comprobadas científicamente. Por lo que una explicación lógica para este metraje, hasta ahora resulta imposible. ¿Qué es lo que en verdad están mostrando esas imágenes? Coméntalo abajo. Número 8 Lo siguiente es simplemente espectacular. Un video enviado a nosotros de primera fuente, a manos del mismo testigo de la situación. Verás, él trabajaba como guardia de seguridad en un sector de mantención de trenes. A eso de las 3 de la madrugada, escuchó la presencia de uno de sus colegas al otro lado del vagón. Estableciéndose rápidamente un diálogo entre ellos. Sin embargo, al dar la vuelta para el encuentro con este compañero, notaría que estuvo hablando con alguien inexistente. ¡Gracias por ver el video! Hasta el día de hoy la persona que nos envió este registro, está psicológicamente perturbado. Y es que, ¿cómo es que algo así pudo ocurrir? Fíjate, desaparece frente a nosotros también. Nota que el vagón hacia donde se pierde no tiene espacios donde ocultarse. No posee definiciones, es un solo vagón. El funcionario también lo alcanzó a ver. El mismo vio como simplemente se desvanece del lugar. Incluso, y como se ve en las imágenes, prende su linterna para revisar y asegurarse si lo que había visto era real. Incluso llegó a pensar que todo esto había sido producto de su imaginación. Eso hasta que vio esta impactante grabación en donde comprobó el haber sido protagonista. De un hecho claramente inexplicable. Creyó que era parte de su imaginación porque notó al otro guardia con un uniforme muy antiguo. Un uniforme que hace más de 20 años no se usaba aquí. ¿Qué crees tú de este registro? Número 7 La imagen que estás viendo ahora corresponde a la grabación de un niño, quien afirmaba que hace un par de días, ruidos extraños provenientes de un bosque cercano a su casa, lo mantenían intrigado tanto a él como al resto de su familia. Fue por este motivo que un día se dirigió a este lugar para recorrerlo. Pensaba en encontrarse con una población de ardillas o con un alce herido. Nunca se imaginó encontrarse con esto. No se ha olvidado muchoぐ viernes. No se había lugar. No se había dado ningún interés. No se había Cincinnati. No se había quedado sin encontrarse con esteない кино. No se había quedado sin duda. No se había quedado sin duda. No se había quedado por la참 cam interrogativo. No se había quedado sin created. No se había quedado sin suspectos haber tipo de alcalde. Y completamente enmascarado Se topa con un niño Quien en todo momento lo mira fijamente Incluso llega a acercarse a él Con la intención de preguntarle Que es lo que hacía ahí solo Sin embargo aquella intención Acabó cuando el niño Y sin miramientos Comenzó a perseguirlo en una actitud bastante desafiante ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué llevaba puesta una máscara? ¿Y qué le podría haber hecho si lo alcanzaba? Preguntas que claramente Este joven no se iba a quedar a averiguar Dejando este registro Como un testimonio de una situación Que nadie quisiera vivir ¿Habrías hecho tú lo mismo en su lugar? Déjalo en los comentarios Número 6 Noah, uno de nuestros suscriptores Cuenta que como conductor de Uber Ha sido testigo de innumerables situaciones Poco comunes Sin embargo nunca le había tocado presenciar Lo que captó un día a su cámara En la imagen lo vemos trasladando Un padre junto a su hija Un viaje que se había desarrollado Con total normalidad No obstante al final de este Y cuando ya se bajaban Ambos pasajeros comienzan a actuar De manera bastante extraña Comportamiento el cual quedó registrado en cámara Presta atención En elという ¿Encuentras algo extraño en este video? Noa dice que esa niña actuaba raro, pero sobre todo, esa contorsión que tuvo, la encuentra sumamente fuera de lugar, y es que cuando lo ves en detalle, en efecto hay algo raro en este video, algo en el comportamiento de la niña, algo en como el padre la baja del vehículo, lo notas, y es más, en verdad discúlpenme si eso se trata de una discapacidad, lamentablemente no conozco el contexto del video y solo me puedo guiar por lo que el dueño del video me dijo, pues nuestro suscriptor afirmó que la joven caminaba bien, pero la notó sumamente delgada, como malnutrida, y si te fijas en sus piernas, te puedes dar cuenta de ello, tuve que difuminar su rostro, pero la chica se ve de entre 12 a 15 años de edad, Noa nos confiesa que al subir al vehículo, la notaba extraña, algo que obviamente se ve reflejado en la imagen. ¿Qué es lo que tenía esta niña? ¿Por qué el extraño comportamiento de su padre? ¿Habrá sido en realidad su hija? Dime qué es lo que crees tú. Número 5 Desde el inicio de este año, que los fenómenos ovnis han explotado en observaciones, todos los días se observan nuevos objetos más cerca y más claros. Mi correo se ha inundado de este tipo de metrajes y me gustaría presentarte los mejores que he logrado revisar. ¿Viste? ¿Viste? Sí, pero ese sí se mueve por el aire, pero el otro está exacto. ¿Viste? Se le tenía la puntita igual a... ¿Sí? Es como la cruz y estaba... Ahí está más clara a la cruz. ¿Ya vieron? Ajá. ¿Ya viste el cañón? Está más clara a la cruz. A ver. Es un ovni, ¿verdad? Sí, mira. ¿Ya viste que se le quitó la rayita que estaba arriba? Ajá. Sí. Sí, 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 sí. Pero este es otro. En su correo nuestro suscriptor comenta que este objeto se hizo presente Luego de que ocurriera una intensa tormenta de granizos Cuyos tamaños eran prácticamente similares a los de una pelota de tenis Lo que dio como resultado cuantiosos destrozos y vidrios quebrados por doquier Pero ninguno de estos fenómenos superó aquella cosa que se vio en los cielos ¿Qué rayos es eso? ¿Podrá ser simplemente una broma? Globos de Helio Mira ese segundo registro que también se relaciona Mira esa luz es muy larga la encuadre Si ya se Aleja los manos que se vieron muchos Gran parte de los videos que conforman ese top Fueron enviados por mi audiencia Si conoces o puséis videos similares que te gustaría que viera No dudes en enviarlos al correo cada vez en pantalla Sin más, continuemos En los registros hablaban de drones, aviones e incluso satélites Sin embargo, eso se ve muy extraño Mira ese círculo que pareciera emanar de su punta ¿Es acaso eso... luz? Pareciera ser luz que se proyecta hacia el cielo Este video fue captado desde dos perspectivas Mira la segunda ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿Qué onda? 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 ¿Qué es eso? Mira, lleva algo adelante, mira, lleva algo adelante, ¿viste? Si fuera un objeto reingresando a la atmósfera, tendría sentido, pero esto se nota a leguas, que es algo que se va alejando. ¿Serán estos clips señales de que estamos próximos a una gran revelación? Sin lugar a dudas, un tema que genera tanto interés como preocupación. Número 4 Así a simple vista, ¿qué es lo que ves aquí? Dale, libera palabras, y corrígete tú mismo a medida que el video avanza. Este registro lo envió Charlie. Uno de nuestros suscriptores, que dice que precisamente en el municipio de Guanajuato, es donde prácticamente todos los días, se ven cosas como estas. ¿Qué dijiste primero que era? ¿Un avión? ¿Un dron? ¿Una bandada de aves, quizás? Pues ninguna de estas cosas, permite un comportamiento así, son tres objetos volando en formación, objetos que cambian su formación y se mantienen en un orden casi matemático. A eso debes sumarle estos otros registros que ahora ves en pantalla, ya que Charlie dice que cosas como estas se ven todo el tiempo, casi todas las semanas. ¿Cómo puede ser esto posible? Dime qué es lo que crees tú. Número 3 Ahora te pido que prestes mucha atención a las imágenes que verás a continuación. ¿Alguna vez habías visto algo así? Te adelanto que este video no está montado. ¿Realmente pasó? Los trabajadores de mantenimiento al ver esto, pensaron que el túnel respiraba, que se trataba de una especie de portal interdimensional, que se encontraba en este lugar. ¿Qué rayos significa esto para ti? ¿Qué crees que ocurre aquí? ¿Se tratará en verdad de un portal entre dimensiones o habrá una explicación más terrenal a este fenómeno? Sea lo que sea, no cabe duda que los registros son realmente impresionantes. Número 2 Desde Argentina, Yasmin Quiroga, una de nuestras suscriptoras, dice haber quedado impactada luego de que una cuenta de TikTok, la cual sigue, y si se publicó un perturbador registro. Precisamente la cuenta llamada Natalia Gisela 5 fue la que reveló lo que describe como un niño fantasma, el cual quedó registrado en su cámara cuando estaba en el cuarto de sus hijas. Observa. Yasmin sostiene que ellas viven en un segundo piso, que fuera de esa ventana no existe balcón ni nada donde alguien pueda apoyarse afuera, por lo que la presencia de este rostro resulta totalmente incomprensible. ¿Piensas que efectivamente se trate de una entidad fantasmal que visite este lugar? Dime que es lo que crees tú. Número 1 Concluimos ese top con el inquietante metraje que Judith López, una fiel suscriptora, hizo llegar a mi correo. En su metraje dice haberse topado con el registro de este hombre, quien junto a su compañero, caminaba de madrugada por un solitario callejón en donde aseguran, cosas extrañas suelen ocurrir. Por esta razón, sacó su teléfono para tener un pequeño registro del lugar, sin imaginar que lo inexplicable sería presente a solo pocos pasos de ellos. Observa. ¿Qué show? Andamos aquí en el callejón del aguacate y ya son, ¿a qué hora son, gordo? Tres... Tres diez. ¿Tres diez? Ah, güey, güey. No, mames. Se ve bien pinche solo, ¿no? Ajá. De pronto una pequeña y oscura silueta similar a la de un niño pareciera estar vigilándolos. Algo que está fuera de toda lógica, ya que evidentemente, ese no es un horario en que los niños suelan caminar solos de noche. Entonces, ¿qué es? ¿Los habrá estado siguiendo? ¿Será uno más de los enigmáticos sucesos que han estado ocurriendo en ese lugar? Déjame conocer tu opinión tanto de este registro como de los anteriores en la caja de comentarios, debido a que este video ya ha llegado a su fin. Si te ha gustado, hazme el favor de compartirlo. Lo paranormal le puede pasar a cualquiera y en cualquier momento. No permitamos que esos registros queden en el olvido. Soy Breakman, y este ha sido tu break. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!